A la cuenta de 1, 2, 3 Empieza a abrir tu regalo Para ver que te han regalado ¿Qué será? Lo sabía, Mente Adela Lo sabía Es que esa cara Mente A ver Para verlo, muéstralo Muéstralo, muéstralo Aquí Que brutal A ver, pero que no lo muevas Pues si lo mueves, no puedo Tienes que enseñarle, oye, papá Cómo se usa un té Y hacerle una Una buena atención a la liga Pero cómo sabe Esos son zapatos Bueno, aquí yo no sé Yo toqué aquí Lástima que no me quita Ese papel de regalo Ese papel de regalo me encanta Oh, qué finos Son de fútbol Algo así, pase No, no, no Son de fútbol Son para tratar de jogging Para tratar No, si son de fútbol, no, Oliver Mira, son como de fútbol Son, pero no son de fútbol Porque no tienen los taquitos para abajo Es que no, no A ver Para ropa Esto es ropa Esto era para mañana, si quieren Ajusto universal O sea, te tiene que quedar en tu carita bonita Esto es de Star Wars ¿Qué es esto? De Star Wars Sí ¿Cómo es el Star Wars? Caramba, pero hay que saber todo Es un disfraz Es un disfraz Un pillanito Ah, la pillana La pillana Pura este Estrena Tom, 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 tom ¿Dónde era hoy? Sí, con el Usted se llama hoy Usted se llama hoy porque ya Ya sé qué es Ese es mío, papito ¿Este es tuyo? Sí, mi corazón Eso es el mío Lástima que es repetida Pero no importa Echa tu melena brillosa y negra Para atrás Y tu cara hermosa Porque te la quería comprar Hace tiempo Hace tiempo Tú me la pediste Tú me la pediste en un sitio Además de cómo se haga la cajita, papi Así, mira Esta lengüeta Jálala hacia acá Hacia ti Jálala, jálala Y viene, y viene Y viene Y viene Wait for it, wait for it Wait for it No, pero no hay nada Nada que ver con esta Mira lo que dice ahí Eso sí es la auténtica Que es la del mundial Bella Kuning Y la usamos por ahí ¿Qué le haces? Sí, no Llévate la lengua Esa es de cuero La otra Es la que rompió el perrito Aquí abajo una vez Esa sí es que le dan otra ¿Y ya está jugadito? Ya se la inflaron y todo Sí Ahora sí tienes un Ahora sí tienes dos pelotas Bueno, a él siempre le gustó jugar A él siempre le gustó jugar fútbol En la que hace Marcos A él siempre le gustaba allá afuera Oye, qué le gustó Pero que será la yoga Para siempre Para siempre